ok ok hoy vamos a jugar este me compré estos dos tres tíquezitos a la hora de mi lanche y break y dijimos juega una tarde tengo cuatro días de no hacer que siempre me gusta hacer un vídeo porque acabo de hacer uno y me gané 10 dólares en este para mi otro canal 10 dólares este llamado por el dinero tiene dos casas para ganar este es lo que te vas a ganar acá me saco 222 y si me saco 22 y dos veces que un signo de dólar y los dobles vamos a empezar con este tipo cruz y grama me gusta jugar este creo que es la segunda vez que hago mirado sobre este pero la vez más pasarlo no fue tan mal así que dije yo me lo compro ok ahorita no lo puedo ganar por acá significa que nada aquí nada aquí nada ahora no lo tiene de chance aquí 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 si me saco otro dos mil maracanegas nada que vamonos con los mil dólares vamos por grande x x nada 0 nada 2 2 aquí 2 aquí así que aquí tengo una chance para acá nada nada ok este no me saqué lo que es absolutamente nada vamos a probar este otro bueno vamos a hacer aquí vamos a descubrir primero los números como siempre me gusta a ver si eso me trae suerte 2 2 nada 2 nada o sea que aquí tengo una chance para allá nada nada y vamos a hacer solo por curiosidad mil bolitas bueno ahora vamos a hacer el primer precio un ticket que serían 2 dolaritos 0 x x 2 2 bye bye ay me gané lo del ticket 2 2 2 2 2 2 2 me gané 2 dolaritos oye y de pilón o de vendar o como le quieran decir pero me compre este miren que se llama amo ganar love to win y este es sencillo solo de sacar a your numbers te saca los números dice aquí claramente claro que te ganas a que le pegue a cualquiera de tus números a los winning numbers y te sacas lo que está lo que está ahí bueno 12 y 9 3 dólares ticket 10 25 oh este es el número ganador ok para ticket nada bueno aquí solo no había el 10 el 10 nada el 9 otro dólar este es mi día así que dice claramente claro que le pegue dice match any of your numbers to either el winning number oh yes ok me gané un un ticket o un dólar aquí buen día buen día no está todo malo verdad si les gustó el video de un like le vamos por más suscríbase porque esto se va a poner más bueno más y más bueno gracias por mirar adelante adelante Gracias.